Hola, joven, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes. Qué hermosa tú eres. Gracias. ¿Cómo puede haber una persona así, caminando, trabajando? ¿Usted necesita un hombre así como yo? Pues déjeme decirle que usted ni es el último ni el primero que me dice eso, ¿ok? A mí no me hace falta ningún hombre porque yo soy una mujer autosuficiente que no necesita de nada, ¿ok? Escuche bien lo que le voy a decir, señorita. ¿Sabes que usted es muy hermosa? Ajá, dígame. Usted me disculpa, pero usted parece un hombre. Las mujeres no se hicieron para trabajar en la parcela. Pero las mujeres que son... Usted necesita un hombre a su lado como yo. Pues yo no necesito ningún hombre. Mujer empoderada que trabaja por lo suyo, no necesita a nadie a su lado, ¿ok? ¿Usted está segura? Claro que sí. Piénselo bien, mire. Yo no tengo nada que pensar. Escúcheme, yo la puedo ayudar en lo que usted necesite. No, muchas gracias. Pero no me deje hablando solo, ¿qué pasó? Yo no sé cómo puede haber mujeres que tienen tanta dependencia de un hombre. Porque yo todo en la vida lo he resuelto yo sola, sin necesitar ayuda. Mira cómo tengo mi casa, la finca y no he necesitado de ningún hombre. Dios mío, ¿qué es lo que le pasa ahora a los hombres de ahora? Ellos están muy erróneos en eso, que piensan que para una mujer poder salir adelante tiene que ser con un hombre. Yo no necesito nada de eso. Dionis. Dime, Pablo, ¿qué te pasa? Pero yo me encontré con una mujer allí y yo me paré a saludarla. Tú sabes, una mujer muy hermosa. Según ella me dice, todo esa tierra es de ella. Ah, pero tú te estás refiriendo a Bárbara, ¿eh? Tú ves, no, sí, tiene que ser ella porque ella es la única que yo vi por ahí. Sí, una criñita de color muy, muy, muy bonita. Muy bella, muy bella ella, de verdad, mira. Pero es una mujer, no sé, ya lo que parece como... Mira. Pablo, te voy a decir algo. Le dije que yo podía ser el hombre de ella, que yo podía ayudarla. ¿Me entiendes? Te digo algo, Pablo. Yo no te voy a quitar las ilusiones, pero te voy a decir algo. ¿Cómo así? Tú estás perdiendo tu tiempo. ¿Pero por qué, Dionis? ¿Por qué? Mira esa mujer, después de que se separó del esposo que tenía, jamás y nunca ha querido volver a saber de hombre. Mira. Para que tenga una idea. Hasta poco empleado tiene. Esa mujer se encarga de lo que tiene que hacer ella misma. Ay, mi madre, no, 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 pero en realidad ella necesita un hombre a su lado. Ella está muy equivocada, ella tiene que darse otra oportunidad. Las palabras de ella son que las mujeres también pueden superarse solas. Sí, 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 yo entiendo, pero si la mujer trabaja y ella encuentra un esposo duerno que la ayude y trabaje en los dos, yo creo que suben más. Yo estoy de acuerdo contigo. Mira, ahora esa mujer ha logrado muchas cosas sola. Oye, pero muchas cosas ha logrado esa mujer. Dionis, esa mujer me gusta. ¿Tú vives por aquí? Ah, pero que esa es una mujer elegante, esa es una mujer atractiva. Es que a qué hombre no le gustaría tener una mujer así. Háblate con ella y dile que yo estoy muy interesado en ella, de verdad. Bueno. Ayúdame ahí. Yo no te garantizo nada. Te voy a regalar algo. Bueno, pues vamos a intentarlo a ver. Yo no te garantizo nada. Trata de hablar con ella, porque ya tú sabes, nos vemos. Cuídate, Pablo. Ay, caramba, me imagino que está cansada, ¿verdad? Ay, sí, mami, gracias por traerme el agua, gracias. Dime, ¿cómo te ha ido? Estoy un poco cansada, porque estaba terminando de arreglar unos alambres ahí. Ah, sí. ¿Sabes qué? Yo sola. Caramba, mi hija. Yo quisiera que tú te dieras una segunda oportunidad, porque tú no sabes cómo te va a ir. Tú no puedes pensar solamente en la negatividad. Mami, ya yo estoy cansada de decirle que yo no necesito un hombre en mi vida. O sea, yo sola puedo resolver mi vida. Mi amor, es que yo me siento, no sé, así. Cuando yo te veo trabajando, que te sale desde por la mañana y regresa en la tarde. Entonces yo sin poderte ayudar. No, usted lo que tiene que hacer es tranquila en la casa. Ya, mire, ahorita hay un hombre ahí. Uno de los tantos. ¿Qué pasó? Enamorándome. Yo no me siento bien ya, ni siquiera con eso. Mi amor, es que te voy a decir una cosa. No solamente es él. No solamente va a ser él que lo va a hacer. Van a ser miles de personas, miles de hombres. Sí, yo lo entiendo. Pero no te preocupes por eso, no te preocupes. Tómate el agua, déjame ir, que tengo que ir al súper. Está bien, gracias. Está bien, nos vemos ahorita. Qué bueno que viniste, amor. ¿Qué pasó, Dionis? Mira, estoy pensando en comprar una tierrita para que tú la trabajes. ¿Comprar? No, mi amor, por si tú quieres ni la compres, porque yo no voy a trabajar. Mira, por ese pensar de ustedes, de algunas mujeres, es que ustedes viven como viven. Viven como viven, mi amor. Yo no me quiero quedar sola, igual que Bárbara, que tiene toda su vida sola trabajando. Pero pensando en Bárbara, a ese ejemplo a seguir fue que yo quise comprarte para que tú la trabajaras. Mira, mi amor, tú estás muy equivocado, porque yo no necesito trabajar. Además, tú dándomelo todo, dime tú. Claro, que por eso es que tú misma vives así. Porque yo te lo doy todo. Mira, toma Bárbara como ejemplo. Ah, ahora Bárbara es un ejemplo. Claro. Mira todo lo que se me ha procreado, lo que he conseguido. Oye, y no he necesitado de un hombre. Y sin embargo, tú vas a tener mi ayuda. A mí no me importa, mi amor. Tú sabes que yo no lo necesito. Ahora, llega un momento que tú sabes que sí es necesario. Yo trabajo. Pero no, mi amor, ahora no. Pero ve acostumbrándote. Yo te dije a ti ya. No, yo te dije a ti ya. ¿De qué te avergüenza? Todos estos años, para qué, para tú ponerme a trabajar a mí. Estás muy equivocado tú. Ok, yo la compro para ti. No es mía, es para ti, pero tienes que trabajarla. Ah, pongo otra gente. Además, tu cuñada ni trabaja. Que no trabaja. No. ¿Por qué tú dices que ella no trabaja? Nada más a mí, porque yo tengo que igualarme a Bárbara, jamás. Dios mío. Pero yo te digo a ti, a ver, mira, te voy a decir algo a ti. Quiero que te lo tengas muy pendiente. Aprende que aunque tú tengas un esposo, es independiente. Oíste. Que lo que tú procreas sea tuyo. Ya. Eso era todo. Pues no la compre. Yudelka, ¿para dónde tú te fuiste? Que te llamé para que le llevara agua a Bárbara y te desapareciste. Mami, Bárbara me tiene a mí cansada. Yo estaba haciendo compromisos que yo no podía mandar a nadie, ni a usted ni a Bárbara. Usted se la llevó el agua. Mira, la que no tiene cansada a Bárbara y a mí, eres tú. ¿Sabes por qué? Porque tú nada más quieres vivir andando. Ni quieres hacer nada de oficio en la casa, pero tampoco quieres trabajar. Y tú no puedes prestarte para llevarle un botellón de agua o un vaso de agua a Bárbara a la parcela. Yo no tengo que llevarle nada. A Bárbara con su margen, no que se quede sola. Y lo que ella necesita es que lo busque ella, no yo. Ah, que tú no tienes que llevarle nada. Comerte lo que ella trae, lo que ella produce aquí en la casa, sí. Porque yo soy la menor, yo soy su hermana menor. Eso no importa, tú no eres ningún menor. Usted trabaja, usted tiene 19 años. ¿Qué con eso, mami? Que tiene que buscarse un trabajo para que se ponga a trabajar. Mira, yo no me voy a buscar nada. Mientras yo sigo viviendo acá con usted, yo no me voy a buscar nada. Va a Bárbara que se encarga de lo que ella tiene que hacer y punto. A mí no me molesten. Ah, pero así. A mí no me molesten. Ah, pero mira qué bien. Usted se ha preguntado por qué Bárbara se ha quedado sola, por qué no tiene amistades. ¿Y tú, por qué estás sola? Porque no quiero compromiso con gente. Ah, eso le pasa a ella también, que no quiere compromiso. N-O, eso no es verdad. Por la forma que ella tiene que ella se queda sola y siempre va a estar sola. Y vamos a ver qué más otra maña tenga Bárbara por ahí, encondidita, que nadie sepa. ¿Y tú? Ninguna. Ven acá. Yo soy una mujer transparente. Yo quiero hacerte una pregunta, Yudelka. ¿Qué es lo que tú llevas con Bárbara? Nada. Porque ella es una mujer trabajadora y pobre y una vaga. No, que ella quiere hacer demasiado. Ella quiere ocupar. Y tú no quieres hacer. No, ella quiere ocupar. Y tú no quieres hacer. Ella quiere ocupar demasiado espacio, mami. Mira, vete a ese espacio ahí atrás. Vete, que me cansé y me vine y me senté aquí. Bárbara, ¿y tú qué haces por aquí, muchacha? Oh, hola. Tenía unos cuantos días sin verte. ¿Cómo tú estás? Estamos bien, gracias a Dios. Pasé a verte, que te vi aquí sola. Recuerdas hacer eso. ¿Por qué tú no pagues y te la recojan? No, tú sabes cómo soy yo. Muy independiente, que me gusta hacer yo mis cosas. No me gusta mandar a la gente a hacerla. Ajá, hay que decir. Ay, sí, eso es muy bueno. Eso es muy lindo. Y cuéntame. Yo te miro. Mira, Bárbara, yo sé que quizás tú te encuentres extraño que yo esté por aquí, pero... Bastante. ¿Qué te trae por aquí, dime? Bueno, mira, yo sé cómo tú eres. ¿Por qué tú no decís? ¿Por qué tú hiciste eso sin saber? Ajá. Hay un amigo mío que dijo que habló contigo. ¿Pero quién? ¿El de la guagua? Él se llama Pablo, sí. Ah, no sabía su nombre. Sí, él se llama Pablo y me estuvo diciendo, incluso yo le dije tu carácter, le dije cómo tú eras, que tú eres una persona independiente, que no necesita de hombre. Yo le expliqué porque yo te conozco. Gracias por ayudarme ahí. Pero yo quiero decirte, porque tú no tratas de conocerlo. No, es que yo no quiero conocer a nadie. Pero tú tienes mucho tiempo sola. No, pero me siento bien sola. No tengo el deseo de conocer a nadie. Tú sabes muy bien cómo yo soy. De hecho, tú sabes que tú vienes a perder tu tiempo para acá, ¿verdad? Sí, hablarme de ese tema. Yo se lo dije a él, pero como es mi amigo, yo quise venir a hablar contigo, ¿me entiendes? Pero yo entiendo que tú estás ya de darte una oportunidad, no sé, no diría que con él, con quien tú quisieras. Mira, yo lo voy a pensar. Porque a veces sí, lo he pensado para conocer a alguien, pero tengo que primero darme mi tiempo yo, pero lo voy a pensar. Ah, pues lo vas a pensar. Claro que sí, pero te voy a decir algo. ¿Sabes por qué yo no acepto a ningún hombre en mi vida? Porque todo lo que yo he conseguido ha sido en base de esfuerzo. Yo entiendo. De mi trabajo. Y yo no voy a permitir que ningún hombre venga a quitarme todo lo que yo tengo, ¿entiendes? Y por eso es que yo estoy sola y no necesito a ningún hombre. Mira, Bárbara, pues también te voy a decir algo a ti. Pablo también, entiendes lo de ahí. Ok. Oíste. Eso está muy bien. Mira, Bárbara, en verdad yo quiero saber cómo que tú lo haces. Porque tú eres una mujer demasiado trabajadora y no te quejas. Ahora quiere el esposo mío comprar una tierra y que yo la trabaje. ¿Con qué fuerza voy a trabajar yo una tierra? Mi amor, tú te pones una bota y arranca para allá y aprende con él y avanzan los dos juntos. Ok. ¿Cuántos años tú tienes trabajando en eso? Muchísimos años. Entonces, yo soy nueva, primera vez. No me veo trabajando eso. ¿Y entonces? ¿Tú vas a dejar que Dios ni desperdice ese dinero en la calle? Yo le dije que no la compre porque yo no voy a trabajar ahí, no. O sea, que tú no pretendes emprender nada en tu vida. Yo sí, pero eso trabajo es para hombres. Eso nada más lo has cogido tú. Yo no me veo trabajando eso. Sí, pero me ha dejado mucho dinero. Yo estoy bien. Le hice la casa a mi madre y vive mi hermana también, que es una vaga que no hace nada. Tú, pero tú estás sola. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Yo tengo un esposo que me lo da todo. Yo le dije a él que cuando no sea necesario ya yo puedo trabajar. Yo te voy a hacer una pregunta. Si en algún momento de tu vida tú te separas de Dioni, ¿para dónde tú vas a ir si tú no has hecho nada por tu vida? Dime. Tiene que darme la mitad porque tenemos bastantes años casados y tiene que darme de lo que me toque. Y como él anda andando y haciendo cosas por la vida, si él va y pierde todo eso, dime. ¿Se van a quedar los dos sin nada? Es que no, es que uno no puede buscarle el lado negativo siempre. Ah, mi amor. Nunca vamos a perder nada de eso. Además, me busco otro trabajo, no es obligado, tiene que ser en parcela. Ajá, te busca otro trabajo, por eso el problema es que tú no lo tienes. Ni una cosa ni la otra, lo que quiere es estar en la casa, haciendo nada. Yo no estoy lista para trabajar. No estás lista, pues yo te aconsejo que te pongas para lo tuyo y te pongas a trabajar. Mira, cuando tú tengas un esposo, tú verás por qué es que yo no quiero trabajar. Pues te dejo entonces. Está bien, déjame terminar de recoger la cereza. ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Hey, Dionis! Era muchacho, pero cuéntame, ¿qué hay contigo? Todo bien, todo bien. ¿Y tú por aquí? Tú sabes, vine a darte una noticia porque tú me mandaste a hacer algo. Yo espero que sea buena. Dionis, mira, por favor. Mira, ve, primero, antes de todo, ve. Ve que Rosito todavía tengo aquí. Ah, pues te estás de molé. Sí, sí, sí. Ahorita mismo vamos a ponerle, muchacho, molé, ¿no? Eh, mira, Pablo, yo fui a cumplir con tu mandado. Dime, dime, ¿qué pasó? Yo te dije que eso iba a ser difícil, ¿verdad? Sí, 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 pero ya, ya, entra en materia. Dime, dime, ¿qué dices? Mira, ella tiene un concepto que ella dice que lo que ella ha procreado con su sude y con esfuerzo, ningún hombre se lo vas a quitar. Yo le dije a ella que tú no eres esa clase de persona, que tú no necesitas eso. Yo me lo suponía eso, ¿sabes por qué? Porque cuando tú ves una mujer así, trabajadora, luchadora, y llega a conseguir algo, ella tiene temor. Claro, claro. ¿Entiendes? De mudar una persona, un hombre. Porque cuando viene a ver lo que quiere es quedarse con lo de ella. Pero fue como yo le dije a ella, ¿tú por qué no lo conoces? Pero a ella no le hace falta lo que tú tienes. No, 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 no. Yo lo que, yo, mira, te voy a ser sincero. Ella es una mujer muy hermosa, elegante. Me gusta todo su forma, ¿me entiendes? Porque es una mujer luchadora. ¿Tú sabes lo que tienen que hacer? Es hablar tú personalmente con ella. No te preocupes. ¿Seguro? Sí, yo trataré de hablar con ella. ¿Y cuando va por allá? No sé a la hora, pero hoy mismo yo trataré de hablar con ella. ¿Y va? Ah, pues... Sí, 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 yo voy a bajar hoy. Pues nada, pues yo trataré de estar por ahí, a ver si te brindas un cafecito, ya tú sabes. No hay ningún problema. Cuando sé que llevas mi agua de arroz. Cuídate, no hay problema, hasta un saco que tú quieras. Está bien. Pues bien, como te decía, tengo experiencia, no de secretaria, no, pero sí de arroz. Porque tengo una hermana que tiene mucha, mucha, mucha tarea. Y sí, yo necesito que tú, por favor, me des el espacio para yo trabajar aquí. Y por casualidad, ¿cómo se llama ese hermano suyo? Ah, no, seguro tú no la conoces. De acuerdos de arroz. Se llama Bárbara. Hola, joven, ¿cómo estás usted? Hola, buenas tardes. Qué hermosa tú eres. Gracias. ¿Cómo puede haber una persona así, caminando, trabajando? ¿Usted necesita un hombre así como yo? Bárbara. Bárbara, sí, una chica que siempre anda vestida como de hombre. Pero ella no es el tema de conversación. O tú la conoces. Mire, tranquila, ya usted desde hoy en adelante, usted va a comenzar a trabajar aquí. Es verdad, es verdad. No se preocupe porque va a ganar un buen salario. Es verdad. Claro, claro, ya ese puesto es suyo. No, jefe, gracias, gracias. No hay ningún problema. Mira, yo tengo interés de conseguir un empleo porque mi madre siempre me está insistiendo. Ponte a trabajar. O sea, no, no, es muy bueno. Siempre por Bárbara. Le voy a decir algo. Ustedes de la juventud tienen que trabajar con cabeza. Sí. Porque sabemos de hoy, pero no sabemos de mañana. Y sería bueno que ya cuando llegue ese día nosotros podemos tener algo con que sostenernos. Cierto, por eso yo estoy interesada. Si su madre le está dando ese consejo, cójalo, que es por el bien suyo. No es por el bien de ella, sino por el suyo. No, por eso vine hasta aquí. Quedó un poquito retirado de mi casa, por eso vine. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Entonces, ¿el puesto de empleo es mío? Desde hoy mismo puede venir. Ah, no, pues muchas gracias. Encantada. Si había estado preparada, ya se había quedado ahora mismo. No, no, no. Yo regreso a mi casa y ya mañana yo vengo. Ah, pues mucho gusto. Ya usted sabe. Un placer, futuro jefe. Igualmente. Cuídase por ahí. Bárbara, regresé de nuevo porque en verdad yo estoy muy interesado en ti. Yo necesito una mujer, una compañera así como tú. Y te voy a decir otra cosa. Yo no te quiero por lo que tú tienes. Sino por lo que yo soy, ¿verdad? Sino por lo que tú eres. Porque yo no lo necesito. ¿Y qué me haces? En verdad yo no necesito nada de esa tierra. Yo tengo muchísima tierra. Yo tengo un molino que especialmente te iba a decir para que tu arroz lo pudiera. llevar allá y lo podemos leer allá también. Claro. O sea, tú supieras que podemos ser un equipo. Exactamente. Podemos trabajar juntos los dos. Mira, exactamente. No podemos pensar que si en alguna vez tuvimos una relación y no fuera mal. No podemos pensar que todo el tiempo nos va a ir mal. Nosotros debemos de darle una, por lo menos si la primera oportunidad hubo un fallo, ya por lo menos den una segunda oportunidad. Que nadie sabe lo que Dios le tiene a uno. Sí, tienes razón. Yo, ya de mi parte, yo considero que ya yo debería conocer a alguien, dame una oportunidad con una persona y pienso que tú puedes ser el hombre indicado para mí. Es verdad. Sí. ¿Puedo tocar tu mano? Sí, claro. Nos podemos conocer y a ver qué pasa. Gracias. Bárbara. Yo sé que todas las personas hablan mal de mí por como yo me veo, pero si supieran lo preparada que estoy y de lo que soy capaz. Yo no entiendo cómo es que estas mujeres andan así en la calle y yo me imagino que su casa la tienen que tener toda desordenada, porque la que más privan en la calle sí es que son en su casa, mi amor. Y ahí viene mi amiga. Estoy orgullosa de la amiga que tengo. Mi amor, pero tú no puedes hablar así, porque tú también eres mujer. ¿Y a mí qué me importa? ¿Tú no ves cómo ella anda? Eso es. Las mujeres así como ellas, que no trabajan y no hacen nada, son las que andan así en la calle, privando y su casa toda desordenada. Mi amor, mírame, yo te voy a llegar a ti. Dime. Tú andas bonita y yo me imagino, yo me imagino, pero yo trabajo, mi amor. Escúchame, yo me imagino que tú no eres así, aunque tú nunca me has invitado a tu casa. Es como te digo, es que ya eso se ha vuelto costumbre, que la gente se me queden viendo hasta tu vecina. Ah, no, por eso no te preocupes, porque esa de todo el mundo encuentra que hablar. Yo soy su amiga, bueno, no su amiga, es amistad, pero yo la trato en su área y yo en la mía. Y mira, que ella no se ve mal para estar criticando a otra mujer que ni siquiera conoce. Llegará el momento, no te precipites con eso. Además, tú no tienes que estar defendiendo a nadie porque tú no la conoces o tú la conoces a ella, dime, tú la conoces. Escúchame, yo no la conozco ni la estoy defendiendo. Cuidado, si tú tienes algún interés, dime. Oye, escúchame, yo le estoy dando el puesto que ella se merece, tú no puedes. Ah, y. Eso está mal. ¿De qué puesto que tú estás hablando? Porque tú ni siquiera la conoces. ¿A ti te gustaría que fuera a ti que te estuvieran criticando? A mí qué me importa, a mí, yo no pienso en lo que el otro diga. Amiga, es que esa muchacha siempre esté acostumbrada a eso, duro el tiempo he vivido de eso, pero no es el caso. Cuéntame. Yo estaba hablando antes de que tú llegaras. ¿Y qué tú hablabas? Que estoy orgullosa de ti. Por supuesto, ojalá muchas personas tener una amiga como yo. Porque te desconocen, ellos hablan, ellos opinan de ti sin conocerte, pero yo me siento súper orgullosa de la amiga que tengo por ser tan ordenada, tan disciplinada, porque la disciplina te lleva a tener mucho éxito, amiga. Así mismo, si la gente supiera que no solo es andar linda, que aquí somos completas. Y la persona hace una idea de alguien porque lo ve y así no puede ser. Entonces está mal, lo puede conocer a la otra gente. Pero claro, yo siempre lo he dicho, no hay necesidad de tú hablar mal de alguien sin tú conocerlo. Y lo mejor de todo es que tú lesionaste vida, porque quien te ve a ti te critica de mal plan. A mí no me importa nada de eso. Mi amor, yo creo... Y tú eres mi novio, tú tienes que ayudarme a criticarla. Porque las mujeres como ellas son las que andan así. Eso es imposible, eso no hace un hombre sin principio. Ajá. Oíste. Mira, Daniel. Sí, mi amor, dime. Yo soy mujer y yo sé, yo sé ver ese tipo de mujer. Mira, anda siempre peinadita, emperfumada y tienen un caos en su cabeza, ¿oíste? Porque en su casa también, en todas las partes donde quiera que llegan. Mi amor, pero tú también andas así, de esa manera. Pero yo soy yo y tú me conoces, tú sabes cómo yo soy. Mi amor, pero tú vuelves y te reitero, yo te conozco, pero tú nunca me has brindado el placer, el placer ni la oportunidad de ir a tu casa. Llegará el momento, vámonos y déjate mirando a mujeres en la calle. Pero cuando me conocen. ¿Qué? No se quieren despegar de mí. Enseñanza total. Porque yo soy con amor. Mi amor, tú eres una enseñanza total. Una chica organizada, tiene tu cuarto link. Porque la gente dice, ahora tú eres quien anda bonito en la calle, tiene un desorden en su casa, no organizado. Y el que va a mi casa, mira, se enamora. Porque yo soy demasiada completa. Yo lo sé. Por eso te dejo como mi amiga y espero que nunca te vaya de mi lado. Por supuesto. Veis, te invito a entrar mi amor, tan bella. Eridania. Mami, pero esto es increíble. Toma, ponte a cocinar. Pero espérate, mírala ahora. Ponte a cocinar, Eridania. Si no quieres que te ponga el caldero entre la cara. Ajá. Claro. ¿Y por qué? Yo andaba haciendo algunas cosas por ahí. Haciendo algunas cosas como si yo no te conociera a ti. Porque tú aquí en la casa es una cosa y en la calle es otra. Bueno. Oíste, en la calle tú quieres andar bien maquilladita, bien cambiadita. Mientras que aquí en la casa una cuanta cosa. Ya tú sabes, el piso y el fregadero. Que la gente se va a enterar. Que bajito voy a hablar, si es la verdad. Tú tienes que estar hablando así para que todo el mundo sepa. Claro, para que sepa quién eres tú, que está aparentando lo que no es. Toma. Ponte a cocinar. Adiós, pero claro. No, mi amor. Pero date rápido, inmediatamente. Necesito la comida. Con todo el respeto del mundo, pero yo no quiero cocinar. No, yo me arreglé las uñas ahora mismo. Yo vengo de arreglarme las uñas y yo no puedo. ¿Tú comiste? No. ¿Y qué vas a comer? Lo que usted cocine. Lo que yo cocine. Sí. ¿Y yo voy a cocinar? Ahora mismo yo voy a llamar a la prima mía para que me mande una comida. ¿Y yo? Yo no sé. Come uñas, come calles, come ropa. Oh. ¿Eh? ¿Tú crees que es fácil? Pero usted es mi madre. ¿Usted no? ¿Por qué usted me abre así y me trata así? Porque tengo que tratarte. Porque, ve, entra a la casa para que tú veas como tú dejaste la casa. ¿Y usted no la arregló? Entra. ¿Y qué es lo que voy a arreglar? Si a mí no es lo que me pertenece. Es a ti. ¿Eh? Y te fuiste para acá ya a, 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 no se sepa ni a qué. A hacer alguna diligencia. Mira, ponte a cocinar. Ponte a cocinar, pero date rápido. Te he colmo ahora. Lin, pero ¿y Eridania tú es? Eridania? Muchachos, no me hablas de Eridania. ¿Cómo así? No, no, pero ven acá. Porque esa es la mujer que tú, ¿tú? ¿Tú hay tiempo amado? Amaba. ¿Eh? Después que descubrí cómo vive Eridania y la forma de Eridania, yo dejé de querer a ella. Ay, Lin, pero ¿en serio que tú estás hablando? Yo te lo estoy diciendo. Pero ¿cómo así? Porque una mujer que se ve muy elegante, muy vestida, muy bonita en la calle. ¿Tú sabes lo que pasaba con Eridania? Cada vez que yo le decía a ella que me llevara a su casa porque quería conocer a su madre, quería compartir con, tú sabes, con su familia y esa cosa, siempre ella estaba como que no, que no podía, que no podía. ¿Tú sabes lo que hizo? Mira. En el momento que me llevó, yo quisiera que tú veas el desorden en su casa. Que no parece, no parece una casa de Eridania. Tú sabes que ella se pone bien bonita, bien organizada. ¿Sabe algo? Anda con su lente, con su maquillaje y todas sus cosas. Pero, Dios mío, ¿y la casa? ¿Sabe algo? Por eso es que uno no se puede fijar en esas mujeres que tú ves en la calle caminando, muy hermosas. No, 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 espérate, no son todas. No te lleves de eso. Mira, mira lo que tú me estás diciendo, mira, mira, pero mira, escucha cómo se ve Eridania. Claro, mira. Sí, pero Eridania es porque es sinvergüenza. Realmente, ¿tú sabes por qué? Porque Eridania tiene a su madre ya, tiene que ayudarla. Yo me imagino que a su madre no le ayuda, es porque ella es de esa forma. No, y quizás le dándole una lesión, porque caramba, yo sé que cuando me la ve su madre no es así. Claro, yo decidí dejar eso, porque imagínate si yo me caso con Eridania. No, 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 lamentablemente yo, si fuera yo en mi caso, yo también lo haría. Así mismo. Porque yo me siento, yo estoy demasiado sorprendido contigo. Mira, mira, vamos a hablar de otra cosa, de Eridania, suerte ese tema. Ok, pues está bien, entonces cuéntame del trabajo. Miguel a la seguro va parando de mi cuñada para no ser oficio en su casa, porque esa es la vida de ella. Disculpa, señorita, ¿tú tienes algún inconveniente conmigo? Porque cada vez que cruzo por un lado, empiezas a hablar de mí. Digo yo que empiezas a hablar de mí porque siempre te quedas mirándome. Mi amor, yo ni te conozco, yo no sé ni tu nombre ni siquiera, pero yo entiendo que mujeres así como tú, que andan en la calle, bien cambiaditas, dándose bien que ellas sí, el otro no, no tienen nada en su cabeza, mi amor. Yo tengo una suerte para las personas que sean menos que yo me critiquen. Son mujeres que ni siquiera limpian en su casa. Cuando mi novena eres tú, porque tu cuñada me dijo que tú ni el novio tuyo llevas a tu casa por algo así. Tú no tienes que ver con eso, ni ella tampoco. La doble que son dos chismosas, que lo que paran es llevando vida. La que para llevando vida eres tú. Porque déjame decirte que esas son cosas que nada más me incumben a mí y a mi novio por la cual yo no lo llevo, ¿ok? Te voy a decir algo, tú no eres fea, tú eres bonita. Gracias. ¿Por qué tú no te vas para tu casa a hacer los quehaceres y dejar de llevarme mi vida? Porque una mujer como yo quisiera muchas tenerla de amiga. Tú no tienes que mandarme a mí a hacer cosas para mi casa porque tú no sabes ni siquiera lo que yo. ¡Ahora! Y cuidadito si es que tú vas atrás de mi novio para allá. Ahora, yo quisiera saber qué es lo que yo tanto tengo que no me doy cuenta, insegura. ¿Segura tú? Es más porque yo no vivo aquí, es allá, ¿por qué no llegaste? ¿Tú sabes por qué yo no llego a tu casa? Porque tú, hermana, estás incomplinchada con la tipa esa que yo no sé ni quién es ni la conozco. Y parece que entre los tres, te voy a incluir, están hablando de mí, de mí, como que yo no limpio. Óyeme, tú ni siquiera has ido a mi casa para ella estar diciendo que yo no limpio. ¿Cómo ya saben eso? Ok, espérate, déjame decirte algo a ti. No, no lo sabemos ninguno porque tú tampoco te has indignado de invitarme a tu casa. ¿Tú sabes por qué? Porque va a llegar el momento. Espérate, déjame decirte algo. Primeramente, esa muchacha que tuve ahí y mi hermana son demasiadas amigas. Ajá. Segundo, nosotros no tengamos que hablar de ti. Ajá. Y mucho menos ella. Y para mí, ¿qué cuida si tú te enamoras de ella o te gusta? Porque ella es para tu casa. Mira, mi amor, estoy ciego. A mí además solamente me gusta tú, te voy a decir la verdad. ¿Qué más? Que yo no sé cuál es tu forma, ¿por qué tú te comportas así? Y además yo me alegro que tú te sientas mal, ¿sabes por qué? Porque tú la estabas recriminando delante de mí a ella. ¿Cuándo? Yo no me acuerdo. Ah, ¿tú no te acuerdas? Yo no me acuerdo de eso. Yo estaba diciendo, si quizá hable de esa chica, era diciendo la verdad. Porque es como yo te... ¿Y según tu cuera la verdad? Que ella lo que anda de bonita en la calle y no hace nada. No limpia en su casa y anda bien. Pero es que eso es una verdad que tú no la sabes. Para estar confirmándola. ¿Y cómo tú sabes? ¿Cómo tú sabes? Dime. Es que yo no estoy hablando de ella. ¿Cómo tú sabes? Parece que tú estás con ella, que tú estás muy claro de la vida de ella. A mí lo que me da es como pensar que tú estás celosa, ¿cierto? Yo, yo celosa nunca, mi amor. ¿De esa mujer? ¿De mujer así como ella? Mira, vamos a llegar a la casa, ven. ¿A tu casa? No, yo me voy. A mí, ¿por qué tardaste tanto para llegar? Tenía rato esperándote, mi amor. Si tú supieras que me topé con tu supuesta cuñada, parece que me estaba esperando allí. Ay, mi cuñada. Y te digo algo, confirmé lo que hablamos ayer. De que toda la persona que me vea así como yo soy, piensa que yo tengo un desastre en mi casa. Cuando viene a ver, es ella, porque yo no sé qué tanto ella ve en mí. ¿Será que ella me admira? Bueno, yo sabía que algo se traía a ella. Lo que no, lo que yo desconocía era que era por la limpieza. Porque te voy a decir lo siguiente. Esa chica nunca se ha indignado de invitar a mi hermana a su casa. Pero mucho menos a mí. Que cuando viene a ver, lo que ella critica de mí, es ella, su vida. Claro. Porque una persona que no lleve ni siquiera a su novia a su casa y viva hablando cosas de mí sin conocerme. Tiene que ser eso. Pero no obstante a eso, ella tampoco viene aquí a mi casa. ¿Y por qué? No, está negada en venir. Yo no voy a decir que quizá ella tiene un desorden en su casa, o como tú mencionas, porque yo desconozco de eso. Pero lo que sí me extraña es que ella siempre encuentra un motivo para hablar de uno. Yo lo que te digo a ti es que esa chica tiene algo y está faltando mucho de amor propio. ¿Oíste? Tú crea, amiga. Por supuesto, porque una gente que envidie tanto a otra, ¿tiene algo? Pero que ella es mi cuñada y nunca me ha tratado como tal. Eso me extraña a mí. Por eso, que gente así... Eso me inquieta a mí. Pero mira, yo puede ser que algún día de esto me le tire a ella en su casa a ver qué es lo que está pasando. Porque ante todo... Hasta yo quiero que tú vayas para que tú me cuentes. No, porque ante todo, amiga, tú sabes que tenemos que buscar la paz, porque somos familia todos ya. Esa chica no se puede con ella, pero no te preocupes, yo me encargo. Sí, pero ese tema no tiene importancia, mejor buscame algo de comer que tengo amor. Claro, yo te estaba esperando, tan bella. ¡Wow! Dichosos los ojos que vengan a él y Dania. Yo me voy hasta a quitar los lentes para verte mejor. ¿Y tú? Digo, no me diga nada, no me diga nada. Ya yo te veo como siempre, igualita. Hermosa. Bella y hermosa. Haciéndole creer a todo el mundo que tú andas hermosa y que tú vives bien. Inconveniente a mí, a ti no te importa, porque por eso es porque te voté. ¿Que tú me votaste? Claro. ¿O tú no te acuerdas que fui yo que terminé la relación? Porque tú no me quisiste llevar a tu casa y cuando me llevaste a tu casa, la impresión fue tan fuerte que terminamos. ¿Y de cuándo a dónde es obligado que en una relación uno tenga que llevar el novio a su casa? Claro que sí. Me imagino que el pillo tú no lo has llevado. Ay, Dios mío. Cuando él vaya a tu casa y vea esa casa así donde está ordenada como tú la tienes. Y me imagino que vive como siempre, criticando a las otras gentes que pasan por la calle, que están bien vestidos. Tú eras que estabas aburrido para allá donde tú vives ahora, porque tú no haces nada para acá. ¿Por qué no viniste nada más para llevar vida? No, yo estoy aquí primero. No, yo estoy aquí primero y de casualidad vengo a toparme contigo. Con la única persona que yo no pensé toparme todo este tiempo era contigo. ¿Y qué casualidad esa que no me gustó para nada? Ni a mí tampoco, para que tú te claro. Bueno, pues estamos iguales. Mira, ¿y tú vas a seguir así llevándome la vida? ¿Y tú vas a seguir así de esa forma? ¿Y a ti qué te importa? Cambiar y dar. Es que yo no tengo nada que cambiar ni por ti ni por nadie. Yo vivo mi vida y ya. Claro, porque tú crees que tú nunca te vas a casar con el novio que tú tienes. No nos casamos, no es obligado. Igual yo no quiero tener responsabilidad con nadie. Eso lo sé yo, porque como tú tenías tu casa, me imagino. Sigue tu vida y déjame la mía tranquila. Mami, llegué, vine temprano, voy a hacer todo el oficio y vine positiva. ¿Qué hay que hacer? Dígame. Claro, hacer el oficio, ya que lo hice yo. Ah, usted lo hizo. Claro, porque así es que te gusta. No, 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 no diga eso. Yo quisiera saber, Eridania, permiso, yo quisiera saber dónde tú pasas ese tiempo cuando tú sales de aquí, te vas y llega a esta hora. Con Daniel y a veces en la universidad. ¿Con Daniel? Sí. Ah, pues mira qué bien. Yo, ¿por qué tú no traes a Daniel aquí? ¿Por qué es tu novio? No, él nunca ha querido venir, él. Cuidado si eres tú que no quiere traerlo. No, mi amor, ay no, yo lo invito y él me dice que no, que tiene cosas de hacer y eso, usted sabe cómo es. Eridania, por favor, seme sincera un día. Está bien, mami. Porque acaso tú crees que yo no sé que es para que Daniel no se dé cuenta quién tú eres aquí en la casa, que tú no lo traes aquí. Que tú eres tú que tienes que salir a verte con él. Sí, pero usted sabe que es que después puede terminar hasta conmigo. Ahí es que está el detalle. Entonces, tú lo que tienes que hacer es cambiar, tratar de cambiar esa forma tuya de tu vivir. Yo la voy a cambiar. Que tú sabes que no te favorece. Sí, ok, yo la voy a cambiar, pero cuando salga de mí, de adentro, o quizá en algún momento de la vida que me mude sola y tenga más compromiso porque usted me ayuda aquí en la casa. No, pero ese es el problema. Cuando viene a ver, va a ser tarde. No, hombre, no. Mira, mira cómo dices tú, pero está bien. Ya yo lo hice todo. Siéntate y acuéstate si tú quieres. Claro, así que me gusta. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿y usted cómo está? Yo soy la madre de Eridania. ¿En serio? Claro. Ay, qué gusto en conocerla, pero yo si tenía días. Yo también quería conocerlo, pero ¿sabe qué? Ella no le ha dicho a usted por qué que ella no lo lleva a la casa. No, no, incluso yo le he dicho a ella que me lleve y no sé, siempre me pone un pretexto que nunca puede. Lo que pasa es, Daniel, que Eridania en la calle es una cosa y en la casa es otra. No, 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 pero ¿cómo así? Por eso es que ella nunca ha querido traerlo a la casa. Pero ¿sabe qué? Yo sé lo que voy a hacer. ¿Pero qué pasó? Porque ¿cómo va a ser que usted siendo su novio y yo sabiendo que usted es el novio de ella, no lo trae a la casa? ¿Por qué? Imagínese usted. Eso es lo que yo me pregunto, porque yo siempre he insistido en venir. Incluso yo tenía ansia de conocerla a usted. Pero usted no se pregunta a usted mismo por qué será que ella no me lleva a la casa. Usted no lo ha pensado eso, ni se ha preguntado. Bueno, yo no puedo adelantarme, pero no sé por qué. El problema de Eridania es que Eridania es muy desordenada. ¿Cómo? Claro. Entonces, por eso es que ella teme traerlo a la casa. No, pero, ah, pero bastante que habla ella. Mire, de todas las personas que ella ve bien vestidas, ella habla, que dice que son, ay, Dios mío. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted habla así de una persona es porque usted es igual o peor. ¿Y dónde está ella? Ella está ahí en la casa. Para que usted vea mi mentira, camine, que yo lo voy a llevar, yo me voy a quedar más atrás. Está bien. Eridania. Eridania, mi amor. ¿Y qué estás aquí? ¿Quién te trajo? ¿Cómo que quién me traje, mi amor? Entonces yo no puedo, era que yo no podía venir aquí a tu casa de ninguna manera. Si yo no te he invitado, no, tú no puedes llegar a mi casa así, sin ninguna invitación. ¿A qué tú le temes, mi amor? A nada. Entonces, ¿por qué tú no me tienes confianza? No es que no te tengas confianza, pero está en mi casa, si yo no te invito, tú no puedes invitarte tú solo. Dime la verdad, dímela, la quiero escuchar por tu propia boca porque, oye, ya yo sé casi todo de ti. Ok. Entonces dime, ¿qué es lo que sucede? Yo nunca te invité a mi casa porque tengo un poco de desorden, me da vergüenza. Un poco. Y miedo a que tú terminaras conmigo. Eso es. Mira, mira, mi amor. ¿Tú vas a terminar conmigo? No, yo no voy a terminar contigo. Déjame si te hago. Primeramente, en una relación tiene que haber confianza. Déjame decirte. Segundo, ¿por qué tú querías discriminar a la demás persona cuando tú sabes que tú estás reflejando tu propia vida? Yo lo sé. Y te pido disculpas por eso. Sé que fue un mal comportamiento de mi parte. No estuvo bien. Y yo voy a cambiar esa forma de ser. Mi amor, mira, yo te amo. Y te quiero. Y por eso, yo te voy a dar una oportunidad. No pasa nada, pero por favor, quiero que no hagas más secreto entre nosotros. ¿De acuerdo? No, de ahora en adelante yo te voy a comunicar las cosas. Voy a cambiar esa forma. Voy a ser un poco más ordenada en mi casa y también te voy a invitar. No hay problema. No ha pasado nada. Yo sigo siendo el mismo.